Los he dicho miles de veces que no usen la falda larga. En esta oficina yo mando. Por lo tanto, se van a vestir como yo quiera. Pero licenciado, va a ser mucho frío y se nos van a congelar las piernas. Pues ese es el punto, señorita. Yo necesito ver algo más. Ustedes tienen la obligación de consentirme. Si yo les digo que usen la falda corta, la van a usar. Si les pido que usen blusa escotada, también la van a usar. Lo van a hacer sin cuestionarme. Disculpen. Buenas tardes. Buenas. ¿Y tú quién eres y qué quieres? Yo soy Carla de la Vega, señor. Vengo a una entrevista de trabajo. Ah, sí. Sígueme. ¿Están bien? Sí, no te preocupes. Gracias. Así es el licenciado. ¡Ah, ya, 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 ya! Dejen de estar lloriqueando y pónganse a trabajar. ¡Rápido! Suerte. Gracias. Adelante, señorita. Pase. Con permiso, licenciado. Tome asiento, por favor. No, 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 no. Antes necesito que se dé una vueltecita. Ajá. ¿Para qué o...? ¿Es parte de la entrevista? No, pero... Si usted quiere trabajar en esta empresa... Necesita darse una vueltecita. Listo, aquí tiene mi currículum. Mire, señorita. Aquí... Esto no le va a servir. Pero... Esto sí. No, gracias. No me gusta usar falda. Esto es parte de su uniforme. Y si usted quiere trabajar para mí, necesita ponerse esa falda. Esto es demasiado corto. No lo puedo utilizar para trabajar. Usted no ha entendido que aquí las órdenes las veo yo, ¿verdad? Sí, pero... No puedo obligarme. Mire, señorita. A mí ninguna mujer... Me va a venir a decir qué puedo hacer y qué no. Si usted quiere trabajar en esta empresa, necesita ponerse esa falda. Con permiso. Voy a cambiarme. Eso, mamacita. ¿Las interrumpo? ¿Cómo te fue la entrevista? Mal. Me mandaron a ponerme esta cosa. Sí. ¿Cómo es posible que permitan que este hombre las trate de esta manera? Ah, mira. Es que el licenciado es el hijo de la dueña. ¿Y solo por eso permiten que las trate como objetos? Mira, yo no quisiera perder mi trabajo. La verdad, a mí sí me incomoda, pero... No hay nada que podamos hacer al respecto. Claro que sí, pueden alzar la voz. No permitan que ese pelón las maltrate. Mira, yo no quiero problemas. No quiero perder mi trabajo, así que prefiero quedarme callada y aguantarme. Pues eso no es forma de vivir. Eso no es sano para nadie, ni para ustedes, ni para ningún ser humano. Debe haber alguien, no sé, con quien se puedan quejar. De hecho, ya... Ya lo intentamos. Mariana, una excompañera que tuvimos, se quejó con recursos humanos y, al día siguiente, sus cosas ya no estaban en el escritorio. Pues eso no es justo. Debe haber algo que se pueda hacer para solucionar esto. No tiene sentido. Bueno, esta es una guerra perdida. ¡Venga, buen día! No tiene sentido. Chiquitita. No tiene sentido. Ay, no. Esto no deja nada a la imaginación. . No puedo creer que estés haciendo esto. Ni siquiera me siento cómoda ¿Ok? ¿El quiero que te dice esta falda? Pues así será ¿Puedo pasar, licenciado? Sí, adelante ¿Por qué está usando eso? ¿De qué habla, licenciado? Estoy utilizando justo lo que usted me pidió que usara ¿Acaso se está burlando de mí? No, licenciado Pues entonces se quita esas porquerías de la falda inmediatamente Pero es que me hace sentir muy incómoda esta falda Usted sí sabe quién soy, ¿verdad? Sí, licenciado Pues entonces te callas y me obedeces ¡Suéltame, cuidado! ¡Qué buenas piernas! Lástima de carácter ¡No se me los voy a pagar, maldito! ¡No, maldito! ¿Estás bien? Sí No permiten que abuse de su poder de esa manera Es que tú no debiste enfrentar al licenciado Este tipo de actitudes no son normales Ustedes no son objetos Merecen ser tratadas como seres humanos Pero es que nosotras necesitamos el trabajo No vale la pena dejarse humillar por un trabajo asqueroso Las únicas que pueden decidir sobre su cuerpo y qué utilizar Son ustedes Un pelón depravado como ese Es que yo no puedo dejar el trabajo Tengo una familia que mantener No puedo botar el trabajo de un día para otro Sí Mira, ¿sabes qué? Mejor acéptalo Cualquier cosa que intentes cambiar o modificar Solo va a hacer que terminemos en la calle y sin trabajo ¿Ya? Creo que tengo un plan Pero voy a necesitar de su ayuda Necesito que sean fuertes y que no tengan miedo ¡Nosotras somos más! Sí Yo quisiera eso No te la miedo Venir a trabajar tranquila ¿Tú no quieres lo mismo? Sí Sí, yo estoy harta Pero ¿Y si no suspiran? Te prometo que eso no va a pasar Nosotras tenemos derecho de alzar nuestra voz Y juntas Lo vamos a hacer Ay, qué rico Podría hacer esto Todo el día Todos los días Escuché Licenciado Ay, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué no toca la puerta? Es que lo busquen Ay, ¿pero quién es? ¿Qué quieren? ¿No ve que estoy muy ocupado? Sí, pero es muy importante Ah, está bien Ya voy ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué están usando pantalón? ¿Qué tiene de malo, licenciado? No se quieran pasar de listas conmigo Saben perfectamente Que aquí se visten como yo les ordene Es una lástima Porque nosotras Nos vestimos como nosotras queramos Y No vamos a permitir que un Lépero como tú Nos falte el respeto Estamos cansadas de que nos faltes el respeto Venimos aquí a trabajar No a satisfacer tus Cochinos felices ¿Cómo se atreven a hablarme así? Saben perfectamente Que yo puedo hacer con ustedes Lo que se me pegue la gana Y si quiero tratarlas como mis esclavas Lo hago Nosotras no somos tus esclavas Somos seres humanos Y merecemos respeto ¿Cómo ves? Pues aquí no Yo las puedo tratar como mis mami Casi se me pega la gana Y si no les gusta Pues lárguense Hay miles de mujeres Que quieren trabajar conmigo Lo único que falta Es que Les ofrezca unos pesos Y van a venir hasta a mí Arrastrándose Que bonito Te mando a la oficina A recoger unos papeles Y ahora resulta Que eres el jefe Ay Mami Pero Que no estabas en una junta Si Pero me vine inmediatamente Cuando supe lo que estás haciendo No, no Mamá No es lo que tú crees Yo Yo te puedo explicar Ay ¿Cómo es posible Rubén Que les faltes al respeto Así en esa forma Estas señoritas? Ellos lo planearon todo Porque me odian ¿Me quieres ver la cara de tonta? Yo lo vi todo Rubén Y no es la primera vez Van diez empleados Que renuncian por tus actitudes Siempre se quejan de ti Pero yo de tonta Creyendo que mi hijo Era un inocente Y denles perdón a las señoritas Si, si, si Está bien mamá Perdón Ya Pídenles disculpas Pídenles perdón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mamá me está lastimando Ya Señoritas Discúlpenme Ya Así no se hacen las cosas Yo te voy a enseñar Ay, ay, ay Ay, mamá me lastima Ay, ay, ay Me está lastimando Por favor perdónenme Por lo que hizo mi hijo Es una barbaridad De veras Pero les prometo Que no los va a volver a molestar Le voy a dar su merecido A ese muchacho No se preocupe licenciada Lo importante Es que usted lo sabe Mira En mi empresa Necesitamos chicas como tú Así con ese dinamismo Con esa entrega Claro que sí Encantada Pueden vestirse como ustedes quieran Como se sientan bien Como se sientan a gusto Y después platicamos Porque el show Ya va a empezar Mamá ¿Hasta cuándo tengo que usar esto? A ver guapa Una vueltecita Uy Y buenas patitas de pollo Ay Ya ¿Me alcanzas el lápiz corazón? Ay, oigan Ya me están incomodando Ahora sabes Cómo nos sentimos Oigan, ya, ya Párenle Miren Les prometo Que nunca más Vuelvo a opinar Del cuerpo de una mujer Y también Que no voy a volver A abusar de mi poder ¿De qué? Bueno Del poder de mi mamá Está bien Te perdonan Pero primero una vuelta 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 Ahora sí, chicas A trabajar Este niño No las va a volver A molestar Sí, señora Para que aprendas A respetar Recuerda siempre Fomentar el respeto Y nunca permitas Que te pisoteen Te perdonan Vuelta Vuelta